El sol temprano salió, la gente muy asustada, la derecha a madrugar, se tiraron a la calle y empezaron a gritar. Se quema el monte, se quema el monte, cuando vieron la neblina, se llenaron de terror. Y gritaban en la cima, esta es la ira de Dios, este es el juicio final, el diluvio fue con agua y en este mundo temprano. Se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, cuando vieron la tendida, cuando vieron la tragedia, hasta que llegó la tarde y el sol se enteró la ceja. Se quema el monte, se quema el monte. Música 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 Música